¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mableón, le doy la más cordial bienvenida a un nuevo recorrido, una nueva emisión de El Foco en la calle menos transitada y más oculta del centro, el primer callejón de San Juan de Dios a un costado de la Alameda. Bienvenida querida Jimena. ¿Cómo está señor de Mableón? ¿Cómo están todos ustedes? Qué bueno que nos acompañan, gracias de verdad, no solamente la menos transitada, pero es bellísima, yo sugería que vivir por aquí podría ser una buena opción, no todo el mundo está de acuerdo, pero bueno, estamos arrancando aquí nuestro recorrido, porque si ustedes bien recuerdan, es precisamente donde terminamos el domingo pasado para poder finalmente llegar a uno de los museos que a mí más me gustan en esta ciudad, no sé si tú estarás de acuerdo Héctor, pero es un museo, muy formidable, hoy estaremos visitando dentro de un momento más el Franz Mayer, así que ojalá que disfruten ustedes muchísimo de este recorrido. Así es, hemos venido caminando por lo que sería la parte trasera del antiguo hospital de los desamparados, el antiguo hospital de San Juan de Dios, una de las instituciones de beneficencia más antiguas de la Ciudad de México, creada por nada más y nada menos que por el primer cirujano que digamos se doctoró o regresó de la Real y Pontificia Universidad de México. Ya le habíamos platicado que un maestro de la universidad hizo la primera crónica urbana, Francisco Cervantes de Salazar, 1554. Un año antes Pedro López se gradúa como cirujano, es el primer egresado de la universidad en la Nueva España y este personaje es formidable, porque su historia de verdad es fantástica. Él viene por accidente porque su hermana enviuda y se usaba mucho que cuando una mujer enviudaba le escribía cartas a los hermanos o a los familiares para que vinieran a cuidarlas a la viuda y para hacerse cargo muchas veces de la fortuna, del dinero. Entonces le escriben a Pedro López, Pedro López viene, estudia aquí y en lo que está estudiando ve una cosa patética y pavorosa de la Ciudad de México y es que no hay quien cuide o quien atienda a los hijos de las castas, a los mestizos, a los negros, a los mulatos, a los saltapatrás, a los lobos, a los zambayos, a todas esas castas que trataban con desprecio los conquistadores y los criollos porque los veían como una raza inferior. Y entonces a él le preocupa mucho algo que después Manuel Paino llevaría una novela y era que muchas mujeres que no podían mantener a sus hijos los dejaban abandonados en la vía pública o en los basureros y muchas veces era común o había una leyenda urbana que decía que los perros se devoraban vivos a los niños. Manuel Paino inicia así los bandidos de Río Frío, usted lo recordará con un niño que es abandonado en la villa y los perros lo atacan y se lo van a comer hasta que una perrita lo salva. Bueno, ese mito, digamos, esa leyenda urbana que rescata Paino en su novela era algo que torturaba mucho a Pedro López y entonces hace un hospital para recibir a los desamparados. Este señor tiene muchos negocios, hace muchas obras, la Inquisición, le echan a la Inquisición, fíjate cómo es la envidia, eso no cambia. Era tan rico, tenía tantos negocios, era tanto prestigio como cirujano, etcétera, que lo acusa algún envidioso de que tiene un Cristo tirado en la basura, un crucifijo tirado en la basura y que lo pisa. Cada vez que hace. Entonces, la Inquisición, mandan a los padres inquisidores a que empiecen a hacer la investigación, empiecen a llamar testigos y en fin, se hace un proceso, afortunadamente para Pedro López no le logran probar nada y lo dejan en paz, pero el susto no se lo ha de haber quitado nadie. No, bueno, ya después de eso te quedan seguramente las consecuencias emocionales de que te juzguen de esa manera. No, imagínate, la Inquisición. La Inquisición que no perdonaba, la verdad es que además sí era muy afortunado lograr salvarse porque muchas veces, aunque no te probaran las cosas, de todos modos serás condenado. Comentábamos en el programa pasado que estamos aquí en Alameda, a un costado de Alameda, donde estuvo el quemadero de la Inquisición. Entonces, el doctor Pedro López, que entraba aquí frecuentemente a atender, a ver el funcionamiento del hospital, le tuvo que haber tocado en algún momento, pues, alguno de los autos. Ver lo que podría haber sido su destino en algún momento quizá, ¿no? Aunque todavía, bueno, la Inquisición como tal, como tribunal, se instala en 1570 y tantos. Antes de ese momento, estaban en manos de unos padres, de los padres de Santo Domingo, el llevar a cabo los juicios. Pero sí hubo, sí hubo condenas, sí hubo autos de fe, etcétera. Y él pudo haber visto, él pudo haber visto muchas veces eso. O por lo menos cada que pasaba y veía la silueta del quemadero, diría, en la torre, ¿no? Estoy a un paso de esto. Pero bueno, pudo reintegrarse. Cuando él muere, el hospital se lo deja a su hijo. Como pasa siempre, pues, el hijo no tenía el mismo interés que el padre, ni la misma forma de caridad. Y entonces lo empezaron a descuidar, se hizo famoso el dicho que decía, peor en San Juan de Dios que en Jesús Nazaret, porque los padres como que no hacían... Pero nos habías platicado la vez pasada, Héctor, y estaría padre igual volver a recordarlo, después como toda esta historia del edificio que hoy alberga el museo que hoy visitaron. Sí, bueno, a la muerte de Pedro López el edificio queda en el abandono y un virrey hace que vengan los padres de los juaninos, de la Orden de San Juan de Dios, que también se dedican a proteger o a ayudar a los desamparados y les entrega, hace que el hijo de Pedro López, del cirujano, les entregue el edificio. Y entonces comienza una segunda etapa en el lugar que hoy vamos a conocer, que vamos a visitar y que es conocido entonces ya no como el Hospital de los Desamparados, sino como el Hospital de San Juan de Dios, dedicado también a los desamparados, porque los juaninos tenían esta tradición de ayuda. Hay historias formidables, bueno, salían a la calle porque no tenían recursos, entonces salían a la calle a pedir limosna a los frailes y eran expertos, muchos de ellos en decir frases que conmovieran a la gente para que la gente se atreviera a dar dinero para que ayudaran a los enfermos. Y en segundo lugar tomaron un segundo recurso, que eran médicos a domicilio. Iban tocando las puertas preguntando, ¿hay algún enfermo? ¿Algún enfermo? Imagínate. Y entraban a atenderlo. Estaría padre que eso sucediera ahora todavía, ¿no? ¿Algún enfermo por aquí que los curaran? No, imagínate. No, bueno, y entonces la gente de recursos, que estaba agradecida porque la habían sanado, le habían hecho, imaginemos eso, pues para un dolor de muelas había que ir al barbero, porque no había nada a mano, pues llegaban y eran males muy diversos. Estos señores los atendían y entonces les daban limosnas con las que podían venir a ayudar a los enfermos. Vamos a conocer la parte baja del hospital, vamos a entrar ya para no seguir aquí detenidos tanto tiempo y poder ver lo que es el claustro, porque queda más o menos el claustro. Este hospital se quemó en 1766, el templo y el hospital. No existía la fotografía. Desde luego, pero había litógrafos y venían los litógrafos y hacían dibujos y luego en hojas volantes comenzaban a... Vamos a ir hacia este lado. En hojas volantes comenzaban a... Con permiso, buenos días. Comenzaban a dar noticias, eran como los periódicos de ese tiempo. Entonces, Luis González Obregón rescató una hoja volante donde estaba el informe y los dibujos de lo que había ocurrido ese día. Imagínate, llamas, los vecinos sacando con cántaros de agua corriendo, tratando de apagar el fuego. Y era un hospital, entonces no todo el mundo seguramente podía reaccionar de manera veloz. Pues acusaron precisamente a los frailes de, en lugar de estar atendiendo el incendio, seguir atendiendo a sus enfermos. Aquí vemos un resto del muro original. Ahorita vamos a hablarles de estas bicicletas, vamos a hacer como que no están en un momento, después le vamos a hablar porque es algo interesantísimo. Pero vemos los restos de un muro original y algo que yo quisiera enseñarles que no nos podemos perder, que no podemos dejar de ver, es la belleza del claustro y la fuente que se encuentra en el centro. ¿Por qué no guardamos un momento de silencio para que escuche usted? ¿Cómo estamos ya en el siglo XVIII? La ciudad del siglo XXI se fue, escuche usted. Y esta era la atmósfera propicia de los hospitales novohispanos. Tenía que haber luz, tenía que haber aire, tenía que haber agua corriendo, tenía que haber por ahí una capilla donde pudieran rezar por los enfermos. Dicen que la parte baja estaba destinada a las mujeres y la parte alta a los hombres. Y ve nada más la maravilla que tenemos aquí, esta maravilla de fuente con unos azulejos que tienen 250 años. Es un agua que ha estado cantando durante dos siglos. Imagínate nada más todo lo que no habrá visto desfilar por este lugar. Pero además la historia es mucho más compleja, Héctor. Te la hablabas después de lo que fue ocurriendo además con la historia de este lugar. Hablábamos de las prostitutas, de Maximiliano. Sí, bueno, pasa el tiempo, llega la independencia, son esclaustradas las órdenes. Porque hay que recordar que básicamente los religiosos en un momento dado salen por órdenes gubernamentales de muchos lugares en donde se dedicaban a cuidar enfermos o muchas otras ocupaciones. Comienza a rodar de mano en mano, va pasando por algunas de las hermanas de la caridad, etc. Y termina convertido en un hospital para la mujer en tiempos de Maximiliano, en 1865. Se hace un reglamento, se hacen una serie de normas que regulan la prostitución en la Ciudad de México. Se hace un catálogo de prostitutas que oficiaban en la Ciudad de México. Usted lo puede consultar en San Felipe Neri, tal vez se lo puedan dejar ver. Porque ahí están las fotos de las muchachas que eran las que practicaban el oficio más antiguo del mundo en la Ciudad de México en tiempos de Maximiliano. Pero es tremendamente progresista, depende de qué perspectiva que se haya manejado de esa manera. Porque este es, ya se sabe, siempre el oficio más antiguo del mundo. Sin embargo, sigue siendo un oficio que no tiene realmente un tema... Siempre hay una discusión al respecto de la parte legal, digamos, de ejercer este tipo de oficio. Bueno, hasta la fecha está la discusión de la Ciudad de México. Por eso, te digo, hasta la fecha no tenemos todavía ningún cambio. Por eso me parece que hicieran eso, terminaba siendo algo tremendamente progresista para la época. Pero es que lo hace sobre todo por razones de salud. Claro. Entonces, en este hospital las prostitutas vienen cada tres meses a hacerse un chequeo médico para que no tuvieran lo que se llamaba entonces el mal venereo. Ya contábamos cómo Vasconcelos y los muchachos de su generación morbosamente venían a apostarse en los alrededores de este lugar para ver a esas mujeres entrar en una época en la que estaba muy reprimido el sexo. El porfiriato era eso. Por eso había tantos burdeles en la Ciudad de México porque todos tenían como la doble moral de pasar del hogar y de las leyes estrictas del hogar a el burdel donde todo era alegría y felicidad hasta que había un problema. Entonces, en este lugar queda como la sombra de eso. Pasaron cosas tremendas, cosas terribles. La epidemia de viruela más atroz del siglo XVIII. Los enfermos son atendidos en este lugar. Hay una mortandad espantosa. Algo de eso debe haber quedado en este espacio en términos de mucho dolor y mucho sufrimiento, pero uno lo ve y ha sido rescatado maravillosamente para albergar desde 1986. Y habría que recalcar ese maravillosamente porque la verdad es que todo este edificio está de una manera maravillosa en todo su esplendor. Bueno, ya hizo el milagro de sacarnos del siglo XXI. Exacto, exacto. Y desde 1986 alberga el museo que vamos a visitar, el Museo Franz Mayer. La historia de Franz Mayer, espero que nos la platiquen ahora, es una historia formidable, un loco, un alemán que llega en el porfiriato a la Ciudad de México, se dedica a las finanzas, hace una gran fortuna y se comienza a maravillar con las artes aplicadas porque comienza a coleccionar rebozos, textiles, bolsitas y dice qué cosa, qué cosa tan curiosa. Y entonces comienza a hacer una colección a la que se van agregando muebles coloniales, sobre todo, y termina haciendo en su casa, dicen que su casa se volvió un museo extraordinario donde ya lo que le interesaba era conseguir todo lo que pudiera. Le vamos a enseñar lo que consiguió este señor. Que no es poca cosa. Y el espacio que nos dio, así que le ruego que nos acompañe. Bueno, pues entramos a la zona introductoria de esta colección permanente del Museo Franz Mayer. Vamos a Europa. Les queremos presentar a Itzel Santana, subdirectora de servicios educativos, quien nos va a hacer el favor de guiarnos por este laberinto de antigüedades para mostrarnos lo más relevante y las historias que hay alrededor. Bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bienvenidos. Un gusto recibirlos en el museo. Muchas gracias. Qué maravilla. Pues cuéntanos, estamos entrando precisamente al Museo de Sello que estamos entrando a Europa porque es lo que anuncia esta entrada. Pero cuéntanos un poco en dónde estamos entrando y por qué decidieron que fuera así la entrada o el recibimiento, digamos, a todos los espectadores en el museo. Claro que sí, gracias por su visita. Bueno, el Museo Franz Mayer es un museo dedicado a las artes decorativas y diseño. Toda esta colección es gracias al señor Franz Mayer, que es un coleccionista alemán que viene a México a principios del siglo XX, aproximadamente en 1905, y de profesión financiera, pero tiene un gusto por el coleccionismo, en específico por las artes decorativas. ¿Qué son las artes decorativas? Todos los objetos que son útiles y bellos a la vez. Estamos recorriendo la sala de introducción donde está dividida por distintas zonas que pertenecen los objetos a estas regiones. Por ejemplo, tenemos Europa, mobiliario... Oriental, asiático. Oriental, asiático, exactamente. Y ya como toda esta conjunción de influencias y de esta globalización en la época de la Nueva España, lo que somos ahora. Entonces, tenemos una sección de la Nueva España. ¿Cómo se conjunta esto? Ortega y Gasset, que el hombre es el único ser al que le interesa a los superfluos. Es el único ser vivo al que le interesa a los superfluos. A ningún otro ser le interesa. Y como lo escribió, no era tan grave como esta. No, no, no. Exacto. No, no, yo creo que es lo más acertado, porque qué más ejemplo de los superfluos que este magnífico escritorio, el trabajo que hay ahí, es formidable y es milagroso que se haya conservado. ¿Cómo los habrá conseguido Franz Mayer? ¿Qué habrá tenido que batallar para ir agregándole un nuevo objeto? Claro, Franz Mayer tenía este ojo de coleccionista, de buscar técnicas, objetos, que además de que dijeran algo de la producción de la sociedad de ese tiempo, también trabajaran técnicas en específico, materiales, y que vinieran también de otras regiones. Entonces, el recorrido del Museo Franz Mayer es un recorrido lineal, bastante amable, que te permite ir dándote cuenta de la procedencia de estos objetos. Aquí tenemos una capa de una virgen, esto envolvió alguna imagen. Así es. Y además el trabajo, porque es hilo de oro. Así es. La gran mayoría de los objetos tienen esta riqueza de técnicas, que es un textil con bordado en hilo de oro, técnicas ancestrales, y también, por ejemplo, las técnicas que se conjuntaron tanto de españoles, tradiciones europeas, asiáticas. ¿Cómo confluyen las áreas? Él empezó con una colección más pequeña y luego fue ampliando sus horizontes a otros continentes. Comenzó con una colección de rebozos, tengo entendido. De rebozos y de azulejos, exactamente. Fueron sus primeros objetos con los que empezó a trabajar su coleccionismo. Y era un coleccionista tan detallado que tomaba en cuenta y guardaba, en el archivo de Franz Mayer ahora tenemos las notas de compra. Si sus amigos le hablaban o en casas de subasta tiene las notas de compra, las fichas de donde viene, procedencias y perteneción coleccionista. Bueno, por ahí yo leí una cosa formidable, que en su inventario, él tenía todo en su casa. Entonces, su inventario, ¿sabes cómo estaba dividido? ¿Cómo? Escaleras, tantas piezas. Biblioteca pequeña, tantas piezas. Casi, casi en la cocina tengo tantas otras. Claro, y aparte, en su casa, ¿cómo confluían estos objetos? No nada más los de madera, estaban los de madera, piezas de mobiliario con cerámica, con textiles, con platería. Nos pasamos un Santiago que es formidable. Es una pieza. Es una de las piezas del museo, ¿no? Así es. No quisiera pasarla de largo. Estas esculturas, que en realidad la escultura también tiene esta parte de funcionalidad. ¿Por qué? Porque es una escultura procesional. Es un Santiago Matamoros, trabajado con la técnica del estofado, pero estas esculturas se ponían en andas y pasaban por todas las procesiones. Matamoros. Matamoros. O como le llamaron aquí en la Nueva España, mataintias. Sí, bueno, decían que se les apareció en la noche triste, salgo a Cortés en alguna ocasión, en una batalla. Así es. En una batalla célebre, soltaron la especie, aunque Bernal decía, yo no lo vi, pero dicen. Pero por ahí dicen, claro, exacto. También nos encontramos aquí en este pequeño vestíbulo con una de las piezas estrella. Es una pieza, es la Virgen Dolorosa guatemalteca. El barroco en la época, el barroco en Guatemala era un barroco sumamente dramático. La representación de los rostros en las esculturas eran este tipo de verde olivo, ¿no? Y es una dolorosa que además está trabajada en la técnica del estofado, pero vean el movimiento de su ropaje, ¿no? Sí, ¿no? Que parece que realmente son telas. Exactamente. Y además está decorada con oro a pincel. Estas esculturas en la época de la Nueva España eran aderezadas con diferentes materiales, como por ejemplo pueden ver la corona en plata, pero los ojos en cristal, ¿no? Entonces... Sí, claro, es muy interesante cómo se abre la ruta de la NAO y se encuentra el contraviaje, ¿no? Se encuentra la manera de regresar. Y entonces eso abre un canal. Estamos hablando de un mundo hostil y agreste. Se abre un canal de comunicación entre el Oriente y Acapulco. Y Acapulco. Y entonces por ahí entra una cosa que imperceptiblemente terminará permeando el arte nuevo hispano y va a dejar una impronta que vamos a encontrar tal vez más adelante en la talavera, etcétera. Así es. Y mucho en la escultura. Oye, Ixel, y se ve que, bueno, no tienen tantísimo espacio como quisiéramos porque además las piezas están sobre otras piezas. Exacto. Porque esta no es nada más para poner... Ese ha de ser un culto a Franz Mayer porque dicen que así tenía las mesas. Justo, exacto. Así tenía su colección en su casa. Esta es una mesa de sacristía, totalmente también a estilo barroco, pero la intención es esa, ¿no? Tratar de mostrar en su mayoría la colección del señor Franz Mayer. Oye, aquí veo algo que me conmueve mucho porque tiene una antigüedad tremenda. Este tipo de grabado es de los primeros años de la conquista, bueno, de 1570, 80, 90. Así es. Se hacía mucho esto, ¿no? Son los relieves, ¿no? Son bajos relieves y altos relieves con diferentes temáticas, en específico esta, que es sobre la adoración de los reyes magos, con la misma técnica de trabajo en madera, con estofado y policromado. Dice aquí, último tercio del siglo XVI. Así es. Sí, son de las primeras, ¿no? Como esta influencia que hubo y ya el trabajo no solo era de artistas españoles, sino ya de artistas de la nueva España. Podemos decir que esta talla en madera refleja la estética del tiempo en que Pedro López abrió el hospital. Claro, exacto. Ese tercio del siglo XVI. Esa es la estética que privaba en ese momento y es... Aunque seguramente no se veía tanta riqueza en ese momento que en este lugar. Pero el colorido, imagínate, nada más, ¿no? Sí, en efecto, este espacio era un hospital, ¿no? Un hospital que atendía a personas mulatos, indígenas, que no tenían muchos recursos y su decoración, que ahorita lo podemos ir viendo en la parte de arriba, era muy, muy austera, ¿no? Justo lo que dices, no había esta riqueza, pero sí tenía decoración, por supuesto. A ver, vamos. Claro que sí, acompáñenos. Bueno, y aquí estamos viendo lo que nos decías de la decoración en la que se conserva, donde se ve esa sobriedad de la que nos ha hablado. Así es, son los vestigios que tenemos todavía de pintura mural, de cuando esto era el hospital de San Juan de Dios, ¿no? Como podemos ver, son frescos, adosados a la pared y realmente con una decoración sumamente sobria, pero bien que decoraban el espacio, ¿no? Sí, lo iluminaban. Y aquí nos recibe la Ciudad de México, precisamente. Tenemos una de las piezas, estamos frente a una de las piezas más importantes para la colección, se llama el biombo de la conquista, un biombo que se realiza durante el siglo XVII. ¿Anónimo? Anónimo. Y un biombo viene de origen japonés, que significa separar espacios, ¿no? Entonces, los biombo sirven para eso. De este lado nos presenta una cara muy amable, es decir, ¿cómo era la Ciudad de México o la Ciudad de los Palacios en el siglo XVII? Aquí podemos ubicar el Zócalo, la Catedral, la Calle de Madero corriendo, esto sería San Francisco, donde hoy está la Torre Latino, y aquí tenemos un antecedente remotísimo de nuestra querida Alameda, el querido bosque del pasado. Sería esto en un tiempo en el que la Alameda estaba cerrada, estaba bardeada, no había acceso por cualquiera de las esquinas. Este, es un documento muy antiguo. ¿Y dónde estaríamos nosotros ahorita? Estamos nosotros por acá. Mire, exacto, justo estamos... Cerquita del Zócalo y de la Alameda, precisamente. Cerquita, exacto, estamos frente a la Alameda Central, estamos ahora identificados con el número 12. Recuerden que este espacio era el Hospital de San Juan de Dios. Y en la cartela lo podemos confirmar. Aquí en la cartela que tenemos aquí, buscamos el 12, sí, perfecto, San Juan de Dios, y el 13, San Hipólito, y Santa Veracruz. La plaza de la Santa Veracruz. Está registrado también. Sí, con el número 20. 20, ok. Entonces, nos presenta una ciudad muy amable, la famosa Traza Reticular, que era tan famosa en la época del siglo XVII. Tenemos sus iglesias, sus parques, sus acueductos, entonces, por eso era bien llamada la ciudad de los palacios. Si nos acompañan del otro lado... Del otro lado, por acá, ¿no? Claro que sí. Del otro lado... Bueno, ahorita regresamos a ver ya con detalle, porque esto amerita ir viendo la cartela, ir localizando, porque ahí está un retrato de la ciudad. Una clase de historia, para que aquí hay un contraste brutal. Aquí estamos viendo el encuentro entre Cortés y Moctezuma. Así es, nos presenta este lado de la cara del biombo una cara un poco más dramática, ¿no? El encuentro entre Moctezuma y Cortés. ¿Cómo se da este? Todos enriquecidos y ataviados, cada uno con sus cortes. Pero también nos presenta la parte de cómo era la vida de los indígenas. En la parte de abajo, un poco más, ya una batalla realmente desgarradora entre estos dos ejércitos. Cambian los tonos, ¿no? Aquí vemos un mundo casi bucólico, con azules, con aire limpio, las montañas. Y aquí vemos ya brillar las armas, y ya vemos esa cosa oscura que acompaña siempre los choques entre los hombres. Así es, y hasta los rostros, ¿no? Que lo más probable es que la realidad fuera básicamente una mezcla de ambas, porque seguramente no estaba así tan claramente dividida. Exacto, claro. Esa es la idea, ¿no? El pintor que seguramente trabajó todo esto a través de narraciones o de lo que le contaban los viajeros o de crónicas, hace este recuento. Estamos, son diez hojas. Son diez hojas. Las que conforman este bioma. Así es, y de este lado la cartela está representada por letras. Entonces, tenemos una cartela donde nos menciona todos los pasajes históricos de la conquista. Aquí estábamos viendo este momento. Mira, tienen sus nombres, digamos, cada uno, ¿no? Perdón que te interrumpa. No, no, este es un momento formidable porque si lo miramos con atención, lo que estamos encontrando es el momento en el que Alvarado le dice a Cortés, acabo de encontrar detrás de una puerta un tesoro formidable. Y ahí se alcanza a ver que hay adentro algo que ellos están viendo, es nada más y nada menos que el tesoro de Moctezuma, lo que va a desatar todo lo que ocurre después. No, pero más muy curioso porque está escrito como M-O-T-E-C-S-U-M-A. Así es. No como escribimos ahora. Y esto es precisamente lo que se llevan en la huida de la noche triste de la que hemos reseñado tanto en este programa. Y aquí, pues ya sigue, seguiría el relato. Ahí nos va a ir diciendo la cartela qué es lo que estamos viendo. Por ahí debe estar la noche triste, ¿no? Así es, donde está la, también este es muy importante, este pasaje, ¿no? Claro. Que en realidad es la pedrada Alvarado, pero bueno, aquí está representado con una... Están dando un flechazo a Moctezuma. Así es. Contando que es su propio pueblo el que lo asesina cuando ve la traición que se ha entregado a los españoles. Realmente, esta pieza, además, justo eso, volvemos a retomar la parte de artes decorativas, de cómo una pieza también puede ser funcional, ¿no? Nos está mostrando y nos está narrando un pasaje de la historia que en específico para todos los mexicanos es un momento fundamental. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos una puerta, es una puerta de madera tallada de siglo, finales, siglo XVIII. La importancia y la riqueza, además de estéticamente, la riqueza de los materiales, ¿no? Aquí podemos ver ya la conjunción de todas las influencias y, bueno, podemos ver madera, caoba, hueso, marfil. Entonces, una cantidad de riqueza y todo con un diseño, llamémosle, neomorisco, ¿no? Bueno, en siglo XIX ya toda la importancia de los neos, bueno, aquí está la razón. Imaginarse dónde habrá estado, qué personajes habrán cruzado por esta puerta, qué secretos guardó o custodió la puerta y cuando se abría qué era lo que uno pudo haber visto o entrevisto. Es como para echar a volar la imaginación y quedarse sintiéndola un rato. Que a ti casi no se te da, echar a borrar la imaginación. Juan Cordero. Bueno, tenemos aquí nuestro siglo XIX representado por Pelegrín Clavé. Ah, Pelegrín Clavé. Por supuesto, ¿no? Que es de toda esta época del siglo XIX. El maestro de todos los pintores de la segunda mitad del siglo XIX. Creo que es de Juan Cordero la... Ah, no, es Pelegrín Clavé. No, es Pelegrín Clavé. Y es un personaje masculino. Pero Juan Cordero, claro, era maestro de ellos, ¿no? Sí, sí. Entonces, aquí ya vemos un realismo, ¿no? De este siglo XVIII o del biombo o de esta puerta, cómo transmitimos y pasamos a un siglo totalmente distinto. Un realismo en las obras, ¿no? Entonces, las manos, los detalles y hasta las mismas ambientaciones y los muebles cambian, ¿no? ¿Por qué? Porque hay otros intereses, otro tipo de filosofía, otro tipo de pensamiento. Y aquí hay una de las pinturas... Y de necesidades. Una de las vistas de la catedral que se han vuelto emblemáticas, que forman parte ya de la historia de las artes plásticas mexicanas, un cuadro de 1832, donde se ve una catedral con un zócalo muy primitivo, muy alejado de nosotros, ¿no? Sí, de nuestra realidad, ¿no? Creo que hasta el cielo ya es... Estamos haciendo este recorrido por el siglo XIX, la diferencia del biombo de la conquista a los espacios interiores, ¿no? Esto es una ambientación o una recreación de cómo era una casa o estudio durante la época del siglo XIX. Los muebles son más pequeños, muchísimo más sobrios, pero con las mismas técnicas de trabajo, como por ejemplo ese biombo que ya incorpora telas, pero también continúa con el trabajo de marquetería poblana. Son muebles muchísimo más sencillos, pero uno por eso su riqueza deja de... Yo creo que estamos hablando de la casa de una persona acomodada económicamente, hablando, evidentemente. Así es, exacto. Y también tenemos dos cuadros de Pedro Gualdi que se llaman Vista de Pájaro, ¿no? Los artistas o los pintores se subían a las azoteas y pintaban cómo era la ciudad vista desde las alturas. A Gualdi lo conocemos mucho por sus litografías, fue uno de los grandes maestros de la litografía. Es raro ver un óleo de Pedro Gualdi. Generalmente eran en los campanarios de la catedral y llegó un momento en el que hombres muy arriesgados como Casimiro Castro se subían a un globo, a los primeros globos. Hay una litografía de Casimiro Castro formidable, recomiendo que la vea, porque si le gusta echar a volar la imaginación, imagínese el vértigo que habrá vivido ese pobre hombre sin poder gobernar a merced del viento, sobrevolando en 1842, 1849. Y a la vez tomando nota. Y tomando los dibujos, ¿no? ¿Ves qué maravillas vino a hacer la fotografía? Entonces ya tomas la foto y ya tienes el dato. No, no creas, la litografía era formidable, imagínate nada más hacerlo así. No se tenían que subir a tomar nota, son globos, se subían, tomaban la foto y listo, nadie mareado. Y estamos aquí en... Y seguimos en el siglo XIX, en la época del neoclásico, y bueno, presentamos esta parte de todos los objetos que acompañan una casa acomodada, como mencionabas. Entonces, bueno, aquí nos cambia un poco el panorama, ¿no? Empezamos ya a ver como más oriente en la colección. Sí, tenemos esta pequeña vitrina, porque eso pasa en las casas, ¿no? Tenemos objetos de diferentes partes, es raro una casa que tenga un mismo estilo, pero sí tienen objetos de diferentes procedencias. Lo mismo pasaba en una casa del siglo XIX, y más con esta globalización y con este pensamiento de la ilustración, qué mejor que los viajes trajeras algo, ¿no? Sí, eso era formidable porque hacía las casas espacios únicos. Tenemos un piano inglés. Así es, tenemos también en la colección instrumentos musicales con la misma intención, la funcionalidad, pero la estética que nos puede dar un mismo objeto, ¿no? Y bueno, vamos como en retroceso, vamos a volver a caer al siglo XVIII, y tenemos estos cuadros de las mujeres, recordemos que no existía la fotografía, y se mandaron a hacer retratos, ¿no? La Condesa de Santiago Calimayas. Así es, aquí la tenemos, y bueno, obviamente ataviados, ¿no? Con sus mejores vestidos, joyas y demás. Pero algo muy curioso de este cuadro es este lunar negro que tiene en el retrato. Son los famosos chiqueadores, ¿no? Ah, los chiqueadores. Que en realidad era algo medicinal, le dolía a las mujeres. ¿Qué significa? Cuéntanos un poco más. Son una especie de lunares, iniciaron siendo de plantas naturales para quitar el dolor de cabeza. Decían que las mujeres tenían histeria y demás, pero no, era también, imagínense todo el tiempo con el corsé, pues claro que te provocaba tener dolores de cabeza, ¿no? Y además la histeria. Y además la histeria. Entonces, se ponían estos chiqueadores con la intención de que alguna planta medicinal quitara el dolor de cabeza, pero después, bueno, si vengo vestida de azul, mi chiqueador que sea azul, y era cubierto con telas del color del que venía vestida. Esta Marquesa, esta Condesa, perdón, de Santiago Calimayas, vivía en donde hoy es el Museo de la Ciudad de México, en Pino Suárez. Ese era el Palacio de Santiago Calimayas. Es interesante también hacer como esos cruces, ¿no? Así es. Lo encontramos en un lugar de la ciudad, pero corresponde a otro. Y que sí es curioso que de verdad, si no la viéramos ataviada así, podría ser la cara de un personaje masculino sin ningún problema. Sí, por supuesto. Qué feo le dijiste. La verdad, solo la verdad. Bueno, ambientaciones de libros. Recordemos que Franz Mayer, además de coleccionar objetos de artes decorativas, él era un apasionado de los libros, en específico del Quijote de la Mancha. Entonces, tenemos una biblioteca especial que lleva el nombre de uno de los patronos del museo, pero que tiene más de 14 volúmenes de distintos libros, como fondos conventuales. Pero el más importante es el del Quijote de la Mancha, que son... La colección de Quijote, ¿no? Así es. Tienen una colección bastante amplia. Bastante amplia, en 18 idiomas, ediciones. Entonces, es muy, muy rico también conocer esta colección. Estarán de fiesta ahora que recién, teóricamente, se encontraron los restos. Así es. Sí, claro, por supuesto. Y que este año se festeja. Se conmemora, claro. Así es. Entonces, estamos haciendo un recorrido un poco para atrás. Ahora llegamos al siglo XIX. Y es una de las salas más importantes, porque aquí se muestra, el museo quiso mostrar, o que todos esos objetos que hemos visto, cómo eran en las casas, ¿no? Entonces, estamos haciendo un recorrido histórico de los objetos en función al mismo espacio. Yo acabo de ver algo que creo que es el que yo ando buscando desde que entramos. Ese sí es el de Juan Correa. Este es el de Juan Correa. Este me intriga porque se perdió, es la mitad lo que tenemos, ¿no? Así es. Nos faltan algunas hojas. Faltan unas hojas que no sabemos a dónde fueron a parar. Y aquí lo que él quiso representar es las ciencias, ¿no? La gramática, la retórica, la aritmética, la geometría. Y entonces le puso a cada uno una serie de rasgos como definitorios, relacionados con cada una de las cosas que estaba hablando. Y en la parte de atrás. En la parte de atrás también presentamos, pero más bien, los elementos de la tierra. El aire, la tierra, el agua. Pero todo esto es enriquecido con estas ambientaciones. Con cuadros, con mobiliario, con sillería, con espejos, con relojes. Entonces, todos estos objetos se encontraban en una casa nuevo hispana, ¿no? Es muy interesante, perdón, Itzel, que te interrumpa, la curiosidad que despierta el rostro humano cuando aparece, ¿no? Aquí estamos viendo al virrey de Linares, uno de los gobernantes de la nueva España. Y ya su mirada, los labios, la piel, nos dice tantas cosas. El color de la piel. Son verdaderos documentos de una época al margen de, imagínense nomás el virrey, cómo andaba... Ataviado. Ataviado, ¿no? Ya es costumbre de los gobernantes usar vestidos de 100 mil pesos para arriba desde entonces. Y en una pintura, en una pintura se puede ver eso, ¿no? El espacio arquitectónico, cómo estaban ataviados, pero también qué habían hecho, ¿no? Seguramente él, el anillo, y trae aquí un papel, seguramente hizo algún decreto importante, el uso de las pelucas. Entonces, un cuadro nos puede dar, podemos desmenuzar la historia. Probablemente aquí podríamos saber qué es lo que está celebrando el pintor, ¿no? Viendo aquí el... Sí, puede ser la firma del pintor, puede ser algo que... Es de Rodríguez Juárez, ¿no? ¿Qué más? Claro. Es el gran pintor. Claro, Nicolás. Juan Rodríguez Juárez es el autor. Aquí tenemos una ambientación de un estrado. El estrado era una pequeña sala donde se reunían las personas, en especial las mujeres. Se tocaban instrumentos musicales, pero bueno, la decoración siempre acompañada de biombos. Por ejemplo, aquí tenemos un biombo alto que nos representa tradiciones y conmemoraciones de la vida cotidiana. Tenemos también estas sillas estilo Reina Ana con la pata de cabrioleo, la pata de garra, que es una bolita y encima una garra de un animal, aquí lo podemos ver. Las sillas peluqueras, las cornucopias, que son estos espejos que se encuentran adosados a un espejo central que van acompañados de una vela y la luz que refleja esta vela en el espejo, imagínense, iluminaba el espacio de una manera realmente muy... Esto es muy parellísimo. Eso es un funcionalismo y no tontería. Exacto. Esto es bellísimo porque habla de las virtudes y defectos de las naciones de Europa. Claro. Ahí está retratado un pueblo muy borracho, muy chismoso, muy intrigoso, etcétera. Esto se va poniendo sus virtudes y sus defectos. Todo era, todo espacio era pedagógico, era susceptible de una pedagogía que es algo que tenían también las artes utilitarias, aprovecharon de esa noción. Este sería un espacio muy austero, era todo como muy sobrio, todo era como duro, no era cómodo. No era cómodo, justo eso. Tenía uno que estar como tieso. Tieso, bien, ¿no? Pero no era austero en la cuestión de las riquezas, porque había oro, plata y demás, pero exacto, no había comodidad. Una sobriedad, una austeridad, una severidad que se transmitía en el mobiliario también. Así es. Bueno, vamos a seguir. Continuamos de este lado y tenemos una ambientación muy interesante de lo que son las boticas. Bueno, primero vemos el otro lado del biombo que te gusta tanto, que es el biombo de Juan Correa y aquí representa el aire, la tierra y el trabajo del hombre. Y aquí metió algo raro, que son signos zodiacales, desperdicó como pistas de algo que quería decir que hay, vemos a Leo, vemos a Cánceres. Sí, realmente quiso darnos mucha información. Así es. Sí, sí, sí. Dice, amplio y nada, hago guerra al alto, que el ser me dio todo en un… Ay, la luz no me deja ver. En un… ¿qué dice? El… no sé qué dice. No, no, se encierra, soy mucho por ser la tierra. Bueno, es la tierra, lo que nos decías, ¿no? Uno es el viento, está representado con… son cosas como terrestres, representado por animales que jalan una carreta. Así es. Y el otro que tiene que ver como con el boreas, por ahí estoy viendo el viento, este viento que hace que todo sea más ligero. Sí, y se nota en el mando. Y bueno, estamos en una de las partes más didácticas de este museo que es la botica, lo que actualmente son las farmacias. Uno cuando estaba enfermo asistía a las boticas para el remedio que el doctor nos pudiera dar. Esto básicamente sería lo que hoy pasaría o debería pasar en una farmacia homeopática. Así es, justo, ¿no? Detengo tal padecimiento, entonces en estos pomos o canillas de cerámica, bueno, se encontraba la medicina o todos estos remedios para ser, ¿no?, acompañado de los morteros, tu propio ungüento o medicina. Esto me remite a algo que es muy interesante en la Ciudad de México, que es la calle 5 de Febrero, la calle de las boticas, está lleno de farmacias. Habíamos visto que la explicación de esto es que está cerca del Hospital de Jesús, el primer hospital que hubo en la Nueva España y que, pues, cuando daban de alta a los enfermos necesitaban tratamientos. Y entonces había una serie de locales donde eran como cosas de alquimista, ¿no? Había calderos, había muchas cosas. Un mostrador donde te despachaban y se metían, ahí estoy viendo, la valeriana, ¿no? Sí, y los pomos que se encuentran arriba, los amarillos con blanco, tienen un símbolo que era el símbolo de los juaninos. Recordemos que este hospital también perteneció a la orden. Tenía su botica para... Así es, a la orden de San Juan de Dios y es el símbolo que los caracteriza, que es una granada, ¿no? Entonces, bueno, en todos estos pomos y canillas se guardaban y cada uno está identificado con su nombre. Se dice también que en la parte trasera de las boticas se conspiraba en especial para lograr la independencia, ¿no? Sí, claro, claro. Eran lugares ocultos. Qué fantástica imagen, sí. Bueno, tenemos también colección de herrería y esta parte es muy, muy especial porque es la conjunción de todo lo que son las artes decorativas. Tenemos una isla donde encontramos arcones, petacas y arquetas que tienen diferentes técnicas de trabajo. De cuero, madera. Cuero, madera, hueso, fierro. Entonces, estos objetos eran transportables, ¿no? Podemos hacer un comparativo a lo mejor ahora con nuestras maletas. Pero en estos objetos, además de guardar, estéticamente eran bellos. Imagínense lo que pesaba por la cantidad de técnicas, materiales. Usted era la maleta de la época ya. Así es, para guardar. Segurito eran más de los 25 kilómetros. No, imagínate los arcones para llegar. No, no. Sí, claro. Tenías que rentar un espacio en el barco para que venieran los arcones. Claro. En uno se ponía la ropa blanca, en otro se ponían objetos como libros, etcétera. Bueno, así en teoría se perdieron una de las pinturas de Picasso en el Titanic, ¿no? Porque venían unos de estos. La gente viajaba con sus cosas, ¿no? Con todo su corte. Por eso no era fácil el viaje porque si ibas con todo mundo. Tenemos aquí piezas muy importantes, por ejemplo, de arte plumario. Esta técnica que es trabajada ya desde los indígenas, pero cuando llegan los españoles hacen esta conjunción, sobre todo de temática y de iconografía. La técnica de trabajo del arte plumario es sobre una lámina de cobre con las plumas de los pájaros, en especial, por ejemplo, del quetzal, hacían la figura. Entonces, es una de las piezas que necesita mayor conservación e iluminación. Esta pieza es formidable, ¿no? Esta es otra de las... Así es, con concha nácar o perla madre, que se hacía el dibujo y luego se hacían estas pequeñas incrustaciones de concha, ¿no? Entonces, el trabajo, imagínense, muy dedicado, muy, muy bien trabajado. Oye, me voy a detener un segundo a ver esta pieza porque es de una belleza increíble. O sea, está la mujer embarazada. Parecería casi como que está en un lecho de muerte. Pero prácticamente es una figura anatómica para dar clases de medicina, ¿no? Recuerden que antes los hombres no podían ver a las mujeres desnudas y demás y era el proceso de cómo se mostraba a los médicos el proceso de embarazo, del parto. Entonces, se levanta la parte de arriba de la mujer, ¿no? Como su pancita y ahí están los diferentes... Ah, se levanta y adentro se levanta. Sí, mira, si te fijas ahí. Toda la parte del cuerpo humano, ¿no? Del pecho para abajo. Entonces, era para dar clases de ánimo. Y se veían los órganos ahí. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Sí, es una pieza. Ahora, de verdad, es admirable la labor de Franz Mayer. Estas piezas, no debe haber sido fácil conseguirlas, y deben haber costado una fortuna. Y sobre todo tener la visión de, bueno, pues voy a hacer un patronato para que a mi muerte todo esto se vuelva un... Hizo un convenio con el Banco de México. Así es. Designó quiénes se iban a hacer cargo, entre ellos Pérez Ramírez Vázquez. Y José va a trabajar el espacio arquitectónico en donde este puede ser. Hubo un debate muy largo sobre dónde se iba a traer este museo. Algunos querían hacerlo en la casa del propio Franz Mayer, otros hasta que se decidió un edificio que estaba en ruinas para entonces. Estaba cayéndose, estaba completamente abandonado. Lo habían tomado artesanos, creo. Así es, también. Sí, la historia del museo y del edificio realmente es muy particular. Empezó siendo la Casa del Peso de la Harina, llegaban aquí todos los granos de España y aquí se repartían a la Nueva España. Después fue el Hospital de San Juan de Dios, el Hospital de los Desamparados, el Hospital de la Mujer, que también mucha gente aún sigue conociendo este predio como el Hospital de la Mujer. y después Casa de Artesanías. Y el Hospital Morelos, en tiempos de Maximiliano, le llaman el Hospital Morelos y de hecho ponen la estatua de Morelos. Afuera, en la plaza. Este museo es bastante reciente, 1986, si no me equivoco. Así es, vamos a cumplir 30 años. Es nuevo. Es joven. Sobre todo tomando en cuenta el tipo de colección que alberga y se abre 11 años después de la muerte de Franz Mayer. Así es. Franz Mayer fallece en el año de 1975 y como decían, él deja toda su herencia al pueblo de México. Forma un fideicomiso con el Banco de México para que esta colección sea exhibida. El museo abre sus puertas en el año de 1986 y el próximo año estamos de fiesta, ¿no? Cumpliendo 30 años, entonces somos un museo realmente... Un año después de que la ciudad quedara casi destruida, ustedes traen todo este esplendor de nuevo. Por ahí vi otro personaje con chiqueadores. Yo siempre me había preguntado qué era. Ahora que me lo dices, ya sé que son mujeres que tenían mal carácter. No le llamemos panarte. Que debe haber sido. Es que la mujer, ¿no? Terminan siempre atribuyéndola al sexo femenino. No, 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 para nada. Qué bello, qué bello. Miguel de Herrera, una pintura de 1782, una dama nuevo hispana, pues de la nobleza. Así es, de la nobleza, que presenta toda esta cuestión de vestuario, de atavíos muy interesantes. Entonces, también los cuadros nos pueden hablar de las modas de la época, ¿no? Cómo las mujeres se vestían, si portaban relojes, por ejemplo, aquí ya está portando un reloj, abanicos, plumas. Entonces, una riqueza que puede haber en cada uno de estos cuadros. Bueno, no sé cómo andamos de tiempo, si seguimos caminando. Nos faltan dos salas muy lindas, entonces, si quieren, nos damos prisa. Quisiera que tuviéramos tiempo de ver las bicis, ¿no? Las bicicletas. Claro. Pues nos quedaron pendientes dos salas, nos quedó pendiente un par de salas. Les recomiendo que las visiten, no las dejen de ver. Pero no queríamos irnos, terminar este programa, sin visitar esta exposición, que se llama La Vuelta a la Bici. Estamos frente a la Alameda, en el Museo Franz Mayer. Hay que recordar que fue en la Alameda, en donde la biblioteca irrumpió, según el periódico El Universal, en 1885, con los primeros velocípedos, y donde la gente se maravilló cuando, hacia finales del siglo XIX, 1892, 98, llegó algo que los periodistas llamaron ese hada metálica, un relámpago, algo que era completamente moderno, y que Ángel de Campo sería el primer cronista en recorrer la ciudad en una bicicleta y decir, esto está hecho para las cerraduras de los caballos. Imagínate la ciudad del siglo XIX, no para las ruedas de la bici. Los perros le ladraban, los carruajes le cerraban el paso con los caballos, etc. Y entonces estaba anunciando uno de los objetos que iba a acompañar la vida de la ciudad en el siglo XX. Así es, esta muestra es una exposición temporal que presenta el Museo Franz Mayer hasta el 19 de abril. Es un recuento histórico de 52 bicicletas que vamos a ver desde la más antigua hasta lo más moderno. Entonces, los esperamos aquí, porque además de la innovación tecnológica que puede tener este vehículo, también podemos ver el diseño y por qué no esta cultura viva, actual, sobre la movilidad sustentable. Así es que los esperamos en el Museo Franz Mayer. Los hombres del siglo XIX eran muy modernos, tenían el cinematógrafo, tenían el tranvía, tenían el telégrafo, tenían el teléfono, les habían llegado muchísimos aparatos y muchísimas cosas. Esto complementó ese aire de modernidad porque introducía, ellos mismos lo comprendieron, una forma de habitar la ciudad que no se había explorado hasta entonces y que estaba muy relacionada con el ejercicio físico en una época donde la gimnasia también acababa de llegar a la ciudad. Acabo de ver a alguien muy conocido por allá atrás. Nos suena familiar un rostro por allá y nos da mucho gusto verlo, aunque siempre habrá muchos comentarios al respecto. Creo que se está escondiendo atrás de una bici. Sí, como que no quiere, pero mira, yo creo que lo vamos a balconear. ¿Qué está haciendo aquí el maestro Rafael Pérez Gay? El mismísimo señor Pérez Gay. Jamás pensamos encontrar aquí al maestro Rafael Pérez Gay. Es que él siempre viene a ver todas las exposiciones que ponen en el Franz Mayer, ¿sí o no? Con una misteriosa maleta llena de libros o llena de qué? Con una maleta de libros. ¿Cómo están? ¿Viene usted a grabar? Sí, voy a grabar la otra aventura. ¿O viene usted a recomendarles a todos que sigan viendo el foco? Voy a recomendar libros para la otra aventura y de paso que vean el foco. No, les recomendamos entonces que no se pierdan la otra aventura con el maestro. ¿De qué va a hablar en esta ocasión? Vamos a hablar de escritores fuera de casa, escritores que no escriben en su lengua materna. Beckett, Seorán, Nabokov, Conrad. Es muy interesante. Pues mucha suerte. Hasta luego. Qué gusto verlo por aquí, caray. Debería venir más seguido. Nos vamos a encontrar otras veces. Estoy segura de que sí. Hasta luego, suerte. Pues se nos acaba el tiempo. Se nos acaba. Pero sí que es inclemente con nosotros. Siempre se nos acaba el tiempo. A lo mejor y si tú no lo sabes. Una pantalla aquí donde usted puede ver un corto de cine mundial, donde está precisamente un panadero. Esa imagen que ya está también desapareciendo de las calles. Un panadero recorriendo la Ciudad de México en los años 50. Con la canasta en la cabeza, que es un prodigio. Cuando visite la exposición, al igual que el interés que le puede despertar las bicicletas antiguas, no se pierda esto porque aquí vamos a poder descubrir cómo era esta ciudad. Miren nada más lo que le va a pasar al pobre. Sí, es increíble esta vida. Aunque son los años 50, pues yo creo que esto sigue pasando en la Ciudad de México. Es una imagen bellísima. Va sorteando por los camiones, va pasando entre los autos sin ningún problema y de repente... Pero es igual al distractor. Ve a la guapa y ahí sí hay problemas. Se le cruza, en fin. Pues una exposición que vale muchísimo la pena. Un recorrido por la bicicleta. Un museo en general. Durante todo el siglo XX nosotros maltratamos a la biblioteca, pueblo bicicletero, decíamos como una señal de atraso, no de modernidad, porque el automóvil se apoderó de todo. De hecho, sacamos la bici de las calles, las pusimos, le quitamos las ruedas, hicimos bicicletas fijas en los gimnasios, etcétera, porque la ciudad era intransitable para eso. Y lentamente, de unos años para acá, la bicicleta ha vuelto a las calles de la Ciudad de México. No hay nada, se llama La Vuelta a la Bicicleta. La Vuelta a la Bicicleta. No dejen de verla. Muchísimas gracias por recibirnos. Gracias, Eze. Es un placer tenerlos por aquí. Gracias por todo y gracias por estar aquí. Vamos a visitar, de todas maneras, la siguiente semana, la biblioteca. Vamos a comenzar nuestro programa visitando parte de lo que está en la biblioteca donde se encuentra la colección más grande de Quijotes, una célebre colección de Quijotes. Muy, muy importante. La vamos a pasar muy bien. Ojalá nos puedan acompañar también el próximo domingo. Y bueno, ojalá también nos escriban. Tenemos nuevas redes sociales, Héctor, estamos estrenando. Así que ojalá que también nos sigan en Twitter. Pueden encontrarnos como arroba foco P40, 40 con número. Todo con minúsculas. Nos pueden encontrar también como el foco en Facebook. Así que ojalá estén ahí en contacto con nosotros. Por otro lado, bueno, el de una servidora, arroba Xurrutia. Arroba H de Maulión. Y en el museo seguramente muchas maneras de contactar. Claro que sí, www.franzmayer.org. Hay visitas guiadas. Hay un programa académico muy completo. Talleres, espectáculos, música. Hay un programa muy, muy rico en el museo. Así es que consulten nuestra página. Bueno, pues ha sido de verdad un honor. Gracias por recibirnos. Gracias a ustedes. Disfrutamos muchísimo el recorrido. Muchísimo. De verdad, qué programa tan agradable. Gracias de verdad, Isabel. Gracias por recibirnos. Y gracias sobre todo a ustedes por acompañarnos. Así es. Lo esperamos la próxima semana. Aquí mismo en el Museo Franz Mayer para continuar en un nuevo recorrido de El Poco. Muchísimas gracias. 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 Gracias.